Nos preocupamos por ti, estamos trabajando en planes de salud mental para que más guayaquileños puedan acceder gratuitamente con acciones constantes para combatir las drogas, rehabilitar y alejarla de nuestros jóvenes y programas de salud general para darle a los ciudadanos la calidad de vida que merecen. Salud para cuidar a Guayaquil. Porque tu bienestar siempre es primero. Alcaldía de Guayaquil.